D.D. Adam en la casa Así que escucha nuestra selección Este es Honeyman justo al fancy mandem Te muestro en la pista con Adam El mejor pantemán el Honeyman que ha entrado en acción Así que escucha nuestra selección Este es Honeyman justo al fancy mandem Te muestro en la pista con Adam El mejor pantemán el Honeyman que ha entrado en acción Ay, ay, amigos, ay, ay, amigos Llegó el momento, estoy lleno de estrés Ay, ay, amigos, ay, ay, amigos Tú lo hago, yo la presión Ay, amigos, ay, ay, amigos Llegó el momento, estoy lleno de estrés Ay, ay, amigos, ay, ay, amigos Tú lo hago, yo la presión Bien, 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 bien Estrés Yo soy Y escuché Y la competencia Eso digo que Somos los que estremecemos el escenario Que tú en las bocinas disipados nos quedamos Pueblos, países, universos escuchando Y los cinco mandoleros en la casa debutando Que, 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 que ¿Quieres poner? Salís por eso algo y lo tienes que hacer ¿Qué hacer? Cambio el estilo para ver cómo te ves Cambio el estilo para ver cómo te ves Oye bien, ¿quieres oír? Es tu problema, yo no quiero discutir Son tus oídos, no te vayas a dormir Es el pasimón, no te vas a repetir Ese gustó, me siento mejor Y ahora cuando salgo, escucho un pasimón Soy un atrevido y me gusta un poco el ron Sé que cuando canto todos prestan atención Atención, es decir, vas a comprar Música bien buena que no tengas que cambiar Que salgas a la calle y pones en ti a vomitar Ellos te preguntan quién es ese pasimón, más, más ideal Vengo a la toya y también a Nicole Las chicas estaban solas, me llené de emoción Ya se acaba de hablar, dijeron con el control Tenemos compañía, ser en otra ocasión Me encantó, ya me volví, me puse a hablar la otra vez Y yo quién eres tú, siguiendo el albedillo que se llama Bessy Mú Era un travesti y formé un revolú Llegué a su casa y me cortaron la luz ¿Qué suerte? Tengo yo En esta me despido y doy gracias a todos Cortarme en la mente esa fituría y el don De cantar a ustedes sin temón y compasión Combination versus y por revolución aparente Loco te vuelves y te pones a bailar Lleva en tu mente ese party horny man Lleva en tu mente ese party horny man Este es el momento esperado Dj ya está preparando el ritmo Buscando a sus parejas listos en posición Pues ahora es que viene la acción Llega a la pista a causar ánimo A que el maleante haga fuertes disparos A que las hembras griten mi amor Hembras, hembras, escuchen todas esto Acción, motivación, animación Traigo para complacer sus gustos Lista, preparada, siempre dispuesta Para bailar cuando yo de cantar Oye muchacha, yo te quiero mercuriar Pero no osalo bailar conmigo Juntos bailaremos bien pegándonos Y despejaremos lo deseado So, so, so Termino esto dejando dicho que Siempre bailen cuando yo cante Para yo saber si quedó todo bien Combinación siempre diferente Beb全部 de mi amor Las manos, las manos Junto a� thanking Solo hago yo presión Dejala que sienta tremenda sensación manos en el aire todos en la dirección Perdita un lado bajo ahora si tú estás bien Yaom Solo hago yo la presión Dejala que sienta tremenda sensación La mano en el aire todos en la dirección Corps invita el lado bajo ahora si tú estás bien Yaom Dile si tu quieres ir a bailar para ver si tu te comienzas a excitarar Gastándete y alas por aca Fix this a one ya tu sabes lo que hay Si no puedes tu buscar otra amiga Menea la cintura sin tomar las rodillas Para que tu veas que te va a gustar Y nadie te va a parar Solo hago yo la presión Dejala que sienta tremenda sensación Mano en el aire si tu tienes tentación Grítalo a coro si tu estas bien ya con Así que a donde vas a decir Sí Pasar la noche digo a un talpante Así que a donde vas a decir Si no deciles yo te llevo ya que Así que vos y dime que vas a hacer Eyyyyy esa es la noche dime que vas a hacer Oye que te ofrezco lo que ninguna puede Estilo que exista manipula tu cuerpo En la pista como lleno de santa Soy yo el que estremece publico, el que estremece muchacho, soy yo el que la competencia frustro, este beis mas lirico lunatico. ¡Adiós! 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 La sonación, pues la continuación es predominado, manifestación, cual es la acción, estremecerá el de lo escandalizar, con todas las líricas, rimas, sin igual, hombre H, lunático, psicopata, escritor, actor, actor, estudiante y hasta maestro en estilos, yo desafío hasta la ley de gravedad, son todos competidos, reviertos, tienen la suya, no se vengan a guillar de valiantes, pues el tronco mutilo, aniquilo con mi arte, un origina que ningún otro podrá imitar su palabra, pues lo demuestro en el mapchear, Aquí es donde separo lo real del oficio, donde pruebo la estamina de los supuestos ídolos, aún al un millón, abrigo la improvisación, infinita e insólita para la satisfacción, H, O, R, R, E, Y, P, A, N, T, Y, M, A, N, Only Pantimal es lo que tu mente analiza, que no son los que te animan y te excitan Y eso es lo que quiero que la gente se den cuenta, muchos quieren ser cobayano, mi estilo es diferente, por su puesto y la tiran en ese corazón, boy Normal Chava Run Chava Run Es el ritmo que estimula la mente de todos es una debilustración sexual. ¡Dimai! ¡Cello de Ken! Listo, que tú quisieras verme bien mal a mi. Yo doy casa, córceo y puedes protegerme. ¡A mí! El estilo Desko, ver. ¡Siempre brindamos! ¡Para tu placer! ¡Repítelo otra vez! ¡Siempre brindamos! ¡Para tu placer! ¡Cit! ¡Mija, Adam, Juan más! ¡Bien! ¡Todo el mundo! ¡Ariginal! ¡La prueba! ¡Ese. Se, 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 así que, 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 así que escucha nuestra selección, Panty Mario, ni más que ha entrado en el son, así que dime ahora si te gustó, mi corazón tengo el mando, ya son tan envidiosos, este, este es Juan de Ami, suena la alarma, sonido sin igual, oh no, suena la alarma, sonido sin igual, no, 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 Panty Man está en la pista, yeah, para el envidioso que me quiera retar, que la fuerza que yo tengo mira es fenomenal, no tengo el mismo estilo que te tiran los demás y dice, dice Kikyo, con el sonido que fue esta vez, yo te prometo que te voy a sorprender, El sonido que vengo esta vez Y digo ahora publicando esta vibe Digo, entiendo, digo, escucha todo, Corillo O ni mantiene el micrófono, no, escúchalo Estilo que activa su estilo es único Demuestro en la pista como ningún otro Proseguir, continuar, Corillo Animar, animar, Corillo Continuar, proseguir Sentirlo como otro mundo, solo sé que voy a manifestar Pues tengo líricas, sofisticas, fenomenas, etc Yo tengo un funky, funky estilo con un funky, funky Ritmo ¿Qué dice? Funky, funky estilo con un funky, funky ritmo Funky, 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 funky Bien Voy a ver si todo el mundo está activando Una prueba Arcallado Bien, bien Si Horniman y Pantiman lo extremecieron Como ninguno pudo hacerlo Y dice, oye, esto, oye Y dice, go, panty, go, panty, go Guay, 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 guay Y dice, go, warning, go, warning, go Bien, bien Y dice, Adam Y dice, Adam Y dice, Adam Y dice, Maja Y ahora todo el mundo grite Bien Pero Panty, ¿qué tú crees? Aquí hace falta alguien Como que estamos aquí, no sé Falta alguien aquí, ¿verdad? Creo, creo Bueno Bueno ¿Dónde estará? ¿Qué falta? Porque uno aquí, el show, un pan Le voy a tirar un cantito improvisado Y dice Guay, 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 guay Preparada Y yo lloro al fanático Pensé en comer la tía Y la mía, pues la mía Que se anda a ti más mal Y revuelta tu barriga Se pone más al día Cambio aquí la rima Pues ya beso es lo mismo Si estás activado Quiero que me grites Guay, 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 guay Cantando en vivo Siempre he animado Hoy ni el paz y el Canadá se han juntado Para cambiar la monotonía al acostumbrado Si tu estilo es el mismo Cuando sabes tu actuar Cuando sabes tu actuar Solo cambia posición Mi feeling Descene Te cagüe a los Están chelabay Están chelabay Están chelabay Ese tir mío es veloz animados Pidiendo a gritos que sigamos cantando Esto es dedicado para fuerza rico Por eso ahora vuelvo y repito Arca ya Don, 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 don No me gusta, pero Si, si, si 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 estás listo para escuchar esto Recuerda Panty man, only man Eso es así Believe me, believe me, believe me Hold the track Dedico mi estilo al imitador Pues el fracasó Y yo sigo estremeciendo el escenario Que ocurrió Estás enfadado Pues han vuelto los sexomaníacos Con gran experiencia Con la cual demuestro a la audiencia Con la que destrozó toda competencia Y con la que canto en vivo siempre para las nenas Gran experiencia Con la que demuestro a la audiencia Con la que demuestro mi eficiencia Y con la que destrozó toda competencia Los que escuchan cuando canto Los que escuchan no voy a mis logros Es que no ves, estamos sonando Oye, paty man, acribillalo Esto es normal Persona positiva, maximal, original Mis sueños siempre ha sido ser un profesional El invitoso creo que se va a sentir bien mal Me tiene que escuchar y me va a coleccionar En pocas palabras fue accidental Algunas mujeres se pone sentimental Al poco aval algo tal y es ocasional Después me llama y quiere algo personal Yo les contesto no puedo verte ni mensual No quiero ir a un tribunal Mi rima es mi frente, creo que es inmortal Deja las casas en frío y me escucho que es imal Yo soy un general, búscate el pañal Para que te limpio y no te quedes vegetal Me gusta laboral, yo soy un criminal Eres un criminal Atención todo público Traemos sonido único Baila mientras causamos dos Y manifestamos nuestros actos Atención todo público Traemos sonido único Baila mientras causamos dos Y manifestamos nuestros actos Yo me recuerdo cuando yo empecé a cantar Un país por ahí Que todo el mundo me confía Aba Y que decían Que nunca iba a subir Entonces ahora cuando salgo Me preguntan ¿Cuál es tu próxima canción? Con DJ Erick y la industria Totalmente y completo Mi misión Mi situación es mejorar La calidad de la perfección Si oigan diferente No te comparen con nadie Le dices al DJ por favor No más tiempo Habla track forse Con DJ Erick y la industria Ficione de pan 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 Antima without mercy What we said Si ella es bien fácil Que procure al panty Si ella es difícil Que se venga con panty Si es cautivadora Que no sea llorona Si es atrevida Que no sea engañadora Mujeres y los sadigos Son peligrosas Con coquetas Y también bochinchosas Yo no les miro Yo las admiro Estoy explicando Más o menos los estilos Se ve bien bulona Puede ser mentirosa O la brimese Si puedes imaginarla Tiene voz de hombre Puede ser de Londres Esa me testigo Puedes oír esa tos Esa vez te leo Tú te vuelves loco Pasas por el lado Y esta mellana Y mirada tiene grasa Se ven malas cosas O es nebulosa Y se pone fabulosa Si ella es bien fácil Que procure al panty Si ella es difícil Que se venga con panty Y si es cautivadora Que no sea llorona Si es atrevida Que no sea engañadora Cállora Si no baila bien Se hace frío Que se aplique bien Vienes con lo mismo No conozco Cualquier cosa Sin tener que señalar Actúa Se efectúa Que en el todo De repente Se cree tu mejor No da por ciento evidente Pues ya no dejo Ya me siento nuclear Activa los sentidos Para que de siempre Si no entiendes tú Mi mente Yo soy sobresaliente Me lavo bien los dientes Desespero oyentes No hay piedad Ni tampoco temor Mientras trabajo pasa No puedes tú descansar Solo pensando en que hoy Otros tonitos Tienes tú que derrotar Otros tonitos Tienes tú que derrotar Si ella es bien fácil Que procure al panty Si ella es difícil Que se venga con panty Si es cautivadora Que no sea llorona Si es atrevida Que no sea engañadora Otra vez Otra vez Otra vez Digo ho Que digo ho Si el horn ni par Ni party mal No excremecieron El escenario En mi voz Quiero que griten Ho Que digo ho Ho The track DJ Adam Aquí hay alguien Que no ha llegado Y la gente lo está esperando ¿Verdad? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? No sé Pero búscalo Guayle 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 Bien Vamos a ver quién llega Las luces